Hola Lina, ahí te envío mi testimonio y te recuerdo que antes de quedar embarazada desde febrero hasta septiembre del año pasado consumí de Vigerimaca y bajé aproximadamente 8 kilos 8 o 10 kilos cuando empecé mi embarazo empecé en 70 kilos y terminé el embarazo por temas de miomas no me podía levantar entonces pues me subí peso a 86 kilos ahorita ya voy en 83 kilos menos y pues ese es mi testimonio me ha ido muy bien con las Vigerimaca estoy tomando dos pastas de Vigerimaca y una de maca en ayunas con agua tibia espero más o menos 45 minutos y ahí ya desayuno como te digo no puedo hacer dieta por el tema de que estoy lactando a mi bebé entonces estoy comiendo normal ahí te envío mi testimonio espero que le sirva para las mamitas que te consultan y gracias por tu asesoría ¡Suscríbete! 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 Gracias.